Así es, muy buenas tardes. En menos de dos años, aquí en esta planta recicladora en la ciudad de La Puente, se ha hecho el hallazgo de tres cuerpos sin vida. Desafortunadamente, la noche de ayer, otra persona fue encontrada muerta entre la basura. ¿No le sorprende esto? No le sorprende esto. No. Y es que desde diciembre del 2013, encontrar personas muertas entre la basura se ha convertido en algo muy común para los que viven cerca de esta planta recicladora. Han pasado algunas cuatro o cinco veces en el tiempo que yo llevo aquí, que oigo que encuentran niños y cuerpos. El hallazgo se hizo por un empleado que separaba la basura de los reciclables, que se transportaban en una banda. Fue allí donde vio lo que parecía ser una mujer muerta. De inmediato, el empleado dio parte a la policía. Al responder, confirmaron el descubrimiento. Es algo que a nosotros aquí mismo, como vecinos de ellos, de los trabajos, nos sorprende. Y también, pues, es algo que la gente, tú sabes, no tiene escrúpulos ya. Peritos del alguacil del condado de Los Ángeles, así como el médico forense, todavía no han identificado los restos o determinado la causa de la muerte. No, pues, ¿a quién no le va a importar? A todo el mundo le importa, pues, que pasen estas cosas. Es muy triste, pero no se puede evitar. Actualmente se investiga de dónde provino esta basura para así investigar. Si en esa área existen mujeres desaparecidas, hasta el momento se desconoce muy poco sobre la oxisa. Solamente se sabe que pudiera tratarse de una mujer de mediana edad. Desde La Puente, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.